¡Eh, eh, 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 eh! Culmina... Segunda fecha de los Coragula de finales America 2, Medellín. Nada, nadita. Tranquilo. ¿Qué tal el partido? No, Adegan. Adegan es la diferencia, papi. Adegan es la diferencia. Adegan no está viejo, papi. Adegan tiene 15 años, papi. ¿Cuántos tiene? 15 años. ¿Tu nombre? Héctor. ¿De dónde venís? De Palmira. Bueno, partido, ganamos 2-0, sufrido como America, pero ¿cómo la vio? Excelente, excelente, pero el equipo jugando bien. Hay que mejorar y vamos a aspirar a 16. En ser más contundente, porque al equipo le podemos haberme hecho 3 más. Pero jugamos bien, eh. Sí, sí, sí. Segundo tiempo bueno, ¿no? Sí, 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 mejoró, se mejoró. ¿Figura el partido para usted? Figura Portilla. ¿Su nombre, mi hermano? Jorge, Jorge. ¿De dónde venís, Jorge? De aquí de Cali, papi. ¿De qué barrio? Del Canelli. Del Canelli. Oye, 2-0. El miércoles no lo haga perder, ¿no? Oiga, me dijeron que usted está prestando plata para la gente que contiene plata para la boleta. No, eso sí, no, pero algo hacemos, algo hacemos. ¿Lo vemos el miércoles acá? 2-0, claro. ¿Figura del partido hoy? Adrián Ramos por el gol. Oiga, la figura de hoy. Uy, Mosquera, pelado. Pelado Mosquera. Cuando decimos que a los canteranos les falta, que no sé qué, aparece este pibe y nos tapa la boca. Sí, sí, sí. Total, total. Partidazo el del pelado. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿A quién me tiene hoy? A un fiel oyente de América en la red desde Nueva York. Desde Nueva York. Desde Nueva York, yo los veo. You're welcome. ¿Usted cómo compró la acción de América en la red? América en la red es lo mejor que hay en redes sociales, lo digo hoy y por siempre. ¿Figura de hoy? Eh, no, Adrián Cho. ¿Qué hacemos con ese mam? No, no sé. Háblame claro. Ustedes, los que ven afuera y ven que acá lo cuestionan, ¿qué hacemos con ese tipo? Nueva York es un ídolo, hay que dejarlo. Hay que dejarlo hasta que se envejezca de m**** más. ¿Usted está montado en la guimaretta en la fontaneta? Yo estoy montado. You're welcome. Hola, dama, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Y esa camiseta porque está toda sudada? Porque me la dio portilla. Venga, yo veo, volteese. ¿Feliz con la camiseta? Claro, claro, claro. ¿Va a dormir con ella? Claro. Que te da muy bien, disfrútala. Gracias. No, es el mejor, el mejor de todos. Pero, que está viejo, que se retire, que no se quede. ¿Qué hacemos? No, 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 no. Ese es el ídolo de nosotros y no hay que moverlo de ahí. ¿Sufrimos hoy? No, aguantamos, es finales y las finales se ganan así. El rival no es mocho, eh. No es mocho. La final está buena y vamos hasta el final, papi. Ay, papá, desde el cielo, el triunfo de la América y vamos por la J6. Vamos a América. ¿Cómo llamaba el viejo? ¿Cómo llamaba el viejo? Gerson se llamaba. ¿Para Gerson este triunfo de hoy? Señor, y vamos por la J6 y nos vemos el miércoles a ganar la Millonarios. Lo metí el miércoles. Lo metí el miércoles. Con la camiseta ayer. Ej, 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 ej. Y con ustedes, América de Cali, el equipo Infarto, y con apellido América y J6. Ej, 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 ej.